Papás conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Sobre todo en una etapa que puede ser complicada para algunos, pero también muy divertida y muy entretenida, una etapa muy importante en nuestra vida, que es la adolescencia. Aquí durante su presencia, su participación en las secundarias y en este caso las secundarias técnicas. Este espacio de la Unión Nacional de Padres de Familia en coordinación con la Dirección General de Secundarias Técnicas a través de la DGS Media. Que agradecemos muchísimo para que ustedes puedan tener esta oportunidad de platicar también con nosotros. Y siendo papás participando, desde allá donde ustedes reciban esta señal en su dispositivo móvil o allá en la escuela secundaria donde le estén bajando. Hoy hablaremos de un tema del cual hemos tratado un poco, pero hemos tratado la segunda etapa, la etapa que tiene que ver con la denuncia, con el seguimiento. Hoy hablaremos de la etapa previa, la anterior, la prevención. ¿A qué tema me refiero? Al tema de la violencia. Al tema de cómo prevenir la violencia con nuestros estudiantes, con los jóvenes, sobre todo en esta etapa en la que son muy susceptibles de presentarse estas situaciones. Hoy recientemente en las noticias también por los medios, por redes sociales, nos hemos enterado de otra situación. A principios de año habíamos tenido una situación difícil, que fue lo que se presentó allá en el norte del país, en la ciudad de Monterrey. Ahora, en estos días, con los términos de cursos, con los cuales ya estamos terminando este ciclo 2016-2017, donde se presenta una situación también de violencia en otros colegios aquí en la Ciudad de México. Y sobre eso vamos a platicar. Vamos a platicar hoy y agradecemos muchísimo que, siendo un espacio que la Unión de la Unión de la Unión de Padres de Familia tiene, nos acompaña el licenciado Marco Tulio Mendoza, que es el director de Comunicación Social de la Unión Nacional de Padres de Familia, es también conferencista y, bueno, pues es quien lleva muchísimos de estos temas a los medios y a las redes sociales y es quien hoy nos acompaña para platicar. Marco, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Leopoldo, por el espacio y muy interesante el tema que vamos a tratar. Pues sí, es tratar precisamente sobre la violencia, un tema que nos preocupa, que desde pequeños empiezan a presentarse, pero ya cuando estamos en secundaria, cuando los chicos ya tienen 12, 13 años y hasta los 16, que es cuando están por salir, se presentan esas situaciones un poco complicadas, de que a veces no entendemos y que anteriormente con una nalgada o un pellizco, nos decían algunos terapeutas, con eso lo detienes, no hay que abusar, para no ir generando más violencia o una buena plática precisamente con ellos, podíamos atender esta situación. Pero ahora, ahora en la secundaria donde las hormonas, el crecimiento, está todo lo que da, ¿cómo ir previniendo esta situación? ¿Cómo podemos, yo creo que partiríamos, Marco, con la experiencia que ustedes tienen en la Unión de Padres? 100 años, por cierto, este año está cumpliendo 100 años la Unión de Padres de Familia. Con esa experiencia que ustedes tienen, ¿cómo podemos empezar a detectar el tema de la violencia para irlo previniendo? Efectivamente, mucho se habla, Leopoldo, sobre la importancia de la familia para prevenir estos temas, pero hay que irnos ahora sí que al origen, ¿no? ¿Cómo están educando los papás para prevenir este tipo de temas? Porque muchas veces lo que vemos, la violencia que vemos en las escuelas, se genera principalmente en la familia y simplemente el colegio es donde se ve reflejada esta violencia. Por tanto, aquí la importancia de que el papá participe desde edades tempranas y sobre todo en la adolescencia, esta etapa de la secundaria, por ahí decimos que en la adolescencia es el último tribunal para apelar y después ya no te van a apelar, ¿verdad? Exactamente, así es, exactamente así llega a presentarse, pero para evitar llegar a una situación de esta naturaleza, esta circunstancia, Marco, el tema de cómo ir previniendo, cómo poder ir detectando, porque aquí tú mencionaste una cuestión que es muy importante y entiendo que la Unión de Padres de Familia ha hecho mucho hincapié precisamente a lo largo de todos estos años de su presencia en México, que es la participación y la presencia de los padres en la educación. Muchos padres se llegan a, he olvidado el término, como padres depositarios diríamos, eso es lo que estaba buscando, no este calificativo, sino a comportar, como padres depositarios, donde simplemente escogen una escuela para sus hijos, los depositan y se olvidan de sus hijos, en donde ya la escuela tiene que cumplir una función que de hecho la hace, pero aquí entendemos que es la función de maestros, de alumnos y de padres de familia, porque la escuela forma en una parte, complementa en otra, pero es en los hogares, en la casa, donde empieza esta parte muy importante, ¿no? Efectivamente, la importancia de crear una verdadera comunidad educativa. Imagínate una comunidad donde estemos en contacto todos, los alumnos, los padres de familia, los profesores, los directivos, sería muchísimo más fácil detectar cualquier tipo de problemas, en este caso la violencia, saber qué está pasando al niño, que el alumno pueda platicar con sus profesores, pueda platicar con los papás y a su vez entre ellos intercambiar y saber qué hay de por medio en el niño. Hay por ahí un modelo, si mal no recuerdo, uruguayo, donde hablan de esta importancia de la comunicación entre padres y profesores y se hacen inclusive algunas fichas de seguimiento para saber qué le está pasando. Por poner un ejemplo, el hijo de papás separados, ¿no?, que acaban de recibir la noticia, que se acaban de separar, seguramente tendrá un reflejo en la escuela y eso lo tienen que saber los profesores para apoyar al niño, para darle acompañamiento, darle seguimiento, en el caso de que haya psicólogos, etcétera. Y este es solamente uno de los casos, pero puede haber muchísimos más y si creamos una auténtica comunidad educativa, seguramente será para el alumno mucho mejor superar cualquier clase de problemas. Partiendo de la casa, los consejos, las recomendaciones, lo que muchos papás han dicho por mucho tiempo es si te pegan, pégale, si te molesta, defiéndete. Entonces, hay que ir distinguiendo realmente en qué momento, de todos modos habrá agresión, pero una que pudiéramos llamar y en alguna ocasión nos decían en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos que nos acompañaban a decir, bueno, pues fue una legítima defensa, sí, pero de todos modos hay un grado de violencia mínimo o mayor, hay un grado de violencia. Ahí tenemos el famoso violentómetro que está en las escuelas para que podamos de alguna manera ir viendo cómo estamos. Pero si en casa se promueve, se recomienda a los chicos o a las chicas inclusive también que ante una situación de este tipo se haga esto, y por otro lado lo correcto sería pues es presentar, si no una denuncia, si es acusarle o pedir la ayuda de un maestro, de un tutor o de la autoridad máxima de la propia escuela. Si esto sucede, entre la propia comunidad de los chicos diríamos, pues este es un, este, no quiere enfrentarse y es muy tímido, muy timorato, entonces queda mal y entonces lo que prefieren es enfrentar la situación y entonces viene la agresión que pasa de las palabras a la parte física, a los golpes y a los daños inclusive. La importancia del diálogo, cuando estamos viendo en la casa que papá, mamá platican, resuelven sus conflictos de una manera ordenada, pacífica, donde dan oportunidad al diálogo, seguramente eso lo verán reflejados también los hijos, inclusive los hermanos son un buen parámetro para esto, no, ahí es donde empiezas a negociar, ahí es donde empiezan las peleas, no, y las cuales son naturales y está, inclusive está bien que sucedan, el chiste es cómo se resuelve, cuándo interviene el papá o cuándo no, dándoles oportunidad también para que resuelvan sus propios conflictos de una manera ordenada, entonces el papá puede ir orientando estas situaciones para el diálogo, el respeto, la tolerancia, que es muy importante porque seguramente eso que aprendan en el primer núcleo que es la familia, es lo que se va a vivir en los siguientes núcleos sociales. Claro, este refrán popular, este dicho que dice que hermanos que no se pelean no son hermanos, que hemos escuchado en muchas ocasiones, y que sucede porque bueno, pues por naturaleza llegan a presentarse desde muy pequeños, esto que mencionas es muy importante de que el árbitro de la situación son los padres, y a la falta de uno por lo menos el padre o la madre, quien tenga que hacer, o el tutor en su defecto, para atender esta situación de dirimir y dar la razón, y orientar, y sobre todo un aspecto que creo que es importante, también mencionabas, que es en ese aprendizaje el castigo, pero un castigo que muestre, que oriente, que esa actitud que se hizo es incorrecta, por eso hoy tendemos, nos decían también en aquella ocasión la gente de Comisión de Derechos Humanos, que son abogados, que para eso precisamente son los castigos, por las multas, la privación de la libertad, o alguna otra, ya en el caso de los adultos, de los adultos en cuestiones de distintos ámbitos del derecho, pero en este, desde castigar cosas, a lo mejor ahorita no entramos a todo ese detalle, cuál sea buena o cuál sea mala, pero tiene que haber un castigo ejemplar, y tiene que haber una enseñanza de todo esto, ¿no Marco? Por supuesto, la principal arma, como decíamos, es el diálogo, lo que tú aconsejes al hijo, difícilmente, si dos hijos están peleando, no le vas a decir, o el papá no va a decir, ¿sabes qué? Ve y suénatelo, ¿no? Golpéalo, no das ese consejo en familia, por tanto no debes de darlo tampoco, para aplicarse dentro de las escuelas, y efectivamente, la palabra clave, Leopoldo, son los límites, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos alzar la voz, hasta dónde podemos hacer tales actos, el papá está para poner límites, hace poco nos decía una psicóloga, el principal problema que estamos viviendo, es que el papá tiene miedo a poner límites, y los niños, los adolescentes, lo están pidiendo a gritos, de hecho, la actitud retadora en los jóvenes es eso, es estar pidiendo, ponme límites, a ver hasta dónde puedo llegar, sin que tú me llames la atención, sin que tú me corrijas, sin que tú pongas un castigo, que el castigo no necesariamente debe de ser doloroso, debe de ser muy costoso o algo, sino simplemente que el hijo aprenda que si rebasa ciertos límites, pues tendrá una sanción. Que además así es la vida, que además así es la vida, sucede algo, bueno, pues obviamente habrá una sanción, y eso es creo el papel importante que primero los papás tenemos que hacer en el hogar, porque en este caso en la escuela, ahí donde estamos trabajando en las secundarias y en nuestras escuelas, hay reglamentos internos, hay mecanismos que de alguna manera ayudan al cuerpo académico, sobre todo a los profesores, a dirimir y a imponer algún tipo de sanción, como pueden ser las suspensiones, o puede ser suspensiones, o inclusive la expulsión misma del chico o de la chica de la escuela. Entonces, la institución escuela tiene por norma, por estructura, de alguna manera formal este mecanismo, y nos decían en alguna ocasión, cuando la situación ya rebasa, bueno, pues entonces ya hay que irse a otra instancia, que ya entra a otra instancia, ya no administrativa, sino ya de carácter administrativo legal, que trasciende un poco más. Pero siguiendo en el caso del hogar que nos mencionas, bueno, pues ahí hay que ser muy claros, entonces primer asunto sería platicar papá y mamá, o los tutores, o quienes estén a cargo de los chicos para saber qué sanciones imponer por las distintas etapas, sobre todo en este momento en la secundaria, porque a lo mejor en la primaria funcionaba castigar una cosa, recoger algo, o simplemente dar una naigada y punto, y eso terminaba siendo un correctivo. Ahora ya no. No, ya no, y sobre todo cuando son jóvenes que también hay que entender la etapa en la que están pasando, recordar que todos pasamos por la adolescencia, que a todos nos fue difícil, ¿no?, porque se vienen los cambios físicos, dejas de ser niño, entonces ya no te ubicas en el mundo de los niños, pero tampoco los adultos te dejan entrar a su mundo, y entonces deciden crear su propio mundo, sus propias reglas, y crear su propia forma de ser, ¿no?, están retando constantemente, entonces entender, y volvemos al mismo tema, la importancia del diálogo, entonces el consejo que le damos aquí a los papás, no dialogues, no platiques, no reprimas, cuando el hijo está enojado, porque eso hace que empeore las cosas, vemos al papá, a la mamá con el niño enojado, y ¿por qué me gritas? y no me estás retando, y ¿sabes qué? Estás castigado, entonces en el momento de enojo se empeoran las cosas. Y quizás los castigos a lo mejor no son los adecuados, didácticamente hablando, y termina uno, como en todas las discusiones, diciéndose o haciéndose lo que uno nunca quiso decir, pero el estar, como decimos en términos muy coloquiales, estar enfurecido, estar caliente, con el coraje en ese momento, afecta muchísimo ese proceso. Sí, y sobre todo terminamos imponiendo un castigo, entonces se ve al papá como alguien que solamente ejerce la autoridad sin pleno diálogo. Entonces esperar a que esté tranquilo y dialogar después con él. Oye, ¿te acuerdas lo que pasó hace unos días, hace una semana? Quiero que platiquemos de eso y entonces dar el consejo. Claro, esto es papás participando y escuchamos y comentamos muchos de los casos, por eso es que en algunas ocasiones o en varias de estas ocasiones, nos da gusto el poder tenerle aquí, físicamente aquí en este foro de la Dejes Media, donde podemos ir escuchando algunos casos y experiencias, para que nosotros podamos a través de nuestros invitados, de nuestros especialistas, ir conduciendo, pero también desde allá, desde donde ustedes están recibiendo la señal. Y ahora en este caso yo me permito presentar, Marco, un caso, porque yo lo viví con mi hijo de secundaria, uno de estos casos. Y cuál fue, que mi hijo estaba en una fiesta, precisamente en secundaria, un viernes de estas reuniones en donde una mamá dice, pues me los puedo llevar a mi casa, estaban ahí y estaban los chicos jugando. Y resulta que uno de los chicos, uno de los jovencitos, sin tono y son, golpea a mi hijo y le da un golpe que le deja el ojo morado, lo deja bastante golpeado. Cuando mi esposa llega, porque ambos trabajamos, llega a recogerlo, pues se topa con esta situación, la mamá del niño agresor, pues se disculpa, lo ve y todo, y le pide un favor, no le comentes nada a mi esposo. O sea, vamos a dejar aquí así las cosas. Cuando llega a la casa mi esposa con el niño, pues nos percatamos de esto y por supuesto que yo estoy sumamente molesto, y digo, bueno, y que los papás no van a asumir por lo menos una responsabilidad, es decir, alguna atención médica, algo mínimo, gracias a Dios no fue nada grave, pero algo pedíamos, no porque no lo pudiéramos hacer, pero que asuman la responsabilidad de esta situación. Aunque sea un bistec, para ponérselo en la cara, ¿no? Pero ni siquiera eso. Y yo me entero después que este jovencito que agredió a mi hijo, en tercero y secundaria, su papá el fin de semana anterior había solicitado a estos servicios de comida rápida, un servicio de esos que te entregan rápido, y resulta que el repartidor, aparte que llegó tarde, la orden no llegó bien por un error en sábado, todo saturado, y entonces el papá se hace de palabras con el repartidor a insultarlo y todo. Y el repartidor pues obviamente le contestó y se armaron ahí, pero de ahí no pasó. Quedó tan enfurecido el papá que fue hasta la sucursal de esta tienda a golpear al repartidor y algunos más de la misma tienda. Eso había sucedido ocho días antes. Todo eso sucedió y a los ocho días su hijo, en una cuestión muy elemental de un juego, golpea a mi hijo. Y entonces yo a la fecha, a la fecha, mi hijo ya está en la universidad, esto sucedió en secundaria, sigo esperando que su papá al menos me hablara para decir, oye, disculpa, ¿en qué les puedo yo ayudar por esta situación que fue bastante incómoda con nuestros hijos? Y es un momento que puede ser, nos decían en alguna ocasión en la comisión, pasa de lo administrativo a irse a lo legal. Por supuesto es el clásico caso, el típico caso de la repetición de la violencia que se vive en casa. No lo agredieron a él, pero ¿qué aprendió este niño? Que las cosas se arreglan por medio de los golpes, no por medio del diálogo. Y seguramente eso fue lo que hizo, en este caso con otro alumno que es tu hijo. En lugar de llegar al diálogo, pues saltaron todos. En lugar de llegar al diálogo, pues saltaron todos. y entonces se vuelve eso, una, como se dice en lenguaje vulgar, una tapadera de lo que está sucediendo y eso es no querer enfrentar lo que está pasando. Efectivamente, cuando se llega a una violencia física, se debe tomar otro tipo de... porque este niño puede volver a hacerlo, ¿no? Tenemos muchos casos registrados ahí en la Unión Nacional de Padres de Familia, donde la violencia va subiendo, va escalando, va escalando, va escalando, sobre todo cuando no se hizo nada, porque entonces se le hace muy fácil decir, yo puedo golpear y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. De hecho, esto que dices, Marco, este chico, quien agredió a mi hijo en secundaria, lo volvió a hacer. Y agredió todavía mucho más fuerte a otro jovencito, agrado tal que este otro niño, jovencito ya de secundaria, tercero, estaban en tercero, agredido, perdió los dientes de enfrente. De tal situación que fue esto, bueno, tuvo que intervenir ya un odontólogo para hacerle una reconstrucción, porque perdió los dientes de enfrente. Hay una violencia escalada, ¿qué hubiera pasado si antes de que golpearan cuando el niño presentara conductas violentas, ahí se le hubiera dado atención a él, a la familia, entonces se hubieran prevenido este tipo de casos de violencia que seguirá escalando y si no se detiene ahí, ya le tumbó los dientes a otra persona, cuál es el siguiente paso, lo que estamos viendo en la televisión, la violencia con armas, la violencia física donde dejan impedidos a otras personas por no saber detectar y no saber parar la violencia. O inclusive llegar hasta los temas lamentables de la privación de la vida, de la muerte. Y traigo a colación este caso, bueno, porque siempre en este programa tenemos la oportunidad de escuchar opiniones, comentarios que nos llegan a través de su chat o de los papás que nos acompañan en muchas ocasiones también aquí en el programa, porque eso es papás participando, porque recién apenas en estos días nos hemos enterado también de un caso que sucede en una graduación, sucede en una escuela particular, pero en una declaración que hacía un funcionario hoy en otro programa decía, es que esto no es privativo de una clase social, no es privativo de un solo colegio, esto está en todos los colegios y en todo el país, por eso yo empezaba el programa señalando lo que habíamos vivido a principio de año y que ustedes en la Unión de Padres de Familia habían retomado muchísimo esta situación lamentable en Monterrey de un chico con un arma que agrede y que mata. Y ahora lo que tenemos aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México es esta situación de chicos de una graduación. Y comentábamos hoy tampoco antes de entrar al programa precisamente cuál es el sentir, aparte el de los papás, el de los maestros, el de la escuela, estamos formando a los chicos, estamos en valores, estamos hablando del discurso, de la salida, de la despedida, de la parte emotiva de la siguiente etapa a la que sigue y cómo terminan viendo que en cinco minutos, en unos cuantos instantes, estos chicos terminan haciendo una batalla campal ahí. Inclusive hoy, si no me equivoco, hoy se, por lo que decían las noticias, hoy se van a presentar algunas denuncias ya ante el Ministerio Público. Y en la graduación, donde deberías de graduarte con valores, con principios, aparte de la ciencia, de las matemáticas. Con respeto, con alegría, exactamente. Y sucede este tipo de casos. Por eso aquí, mira, para acabar con la violencia, Leopoldo, debemos de analizar a tres fuentes. Es lo que normalmente notamos que hay tres componentes o tres personas distintas. El agresor, el agredido y el que visualiza esa agresión. Y si te das cuenta, normalmente solamente nos fijamos o en el agresor o en el agredido, pero descuidamos al observador. Y es una parte fundamental que debemos de poner especial atención. Mira, normalmente condenamos al agresor y decimos, este es un violento, este no debería de estar en la escuela. Y muchas veces se toma la determinación, yo he sido profesor a nivel secundaria, de separar a ese alumno. Oye, pero ¿qué estaba viviendo? ¿Qué había detrás? ¿Había violencia en su casa? ¿No la había? ¿Quién le está dando seguimiento? Y finalmente, si lo echamos a la calle, pues tenemos tal vez un criminal en potencia. Por eso aquí creo que esto que tú mencionas es muy importante, porque la siguiente etapa es precisamente el papel que los maestros están jugando, yo también soy maestro, aparte de padre de familia y tú lo has sido, el papel que juega uno como maestro a la hora de que empiece uno a detectar conductas que ya salen de los patrones normales, tanto de los chicos como de las chicas. Eso que tú mencionas es muy importante. Ajá. Y aquí el consejo también para los alumnos que nos están viendo, el espectador. Ese es parte vital, ¿no? Porque tenemos detectado al que comete la violencia, tenemos detectado al victimario, pero hay un observador que una de dos o festeja la agresión que está habiendo, inclusive la aplaude, inclusive es el que le dice al niño, vamos, dale, dale, no te dejes, ¿no? Lo anima o lo ve o no dice nada, ¿no? Se queda callado. A ese tercer sector es al que nos debemos de dirigir y que tengan la valentía de platicar con sus propios papás lo que está viviendo, la valentía de decirle al profesor lo que está sucediendo, la valentía de hablar con un directivo y decir que está sucediendo porque es en bien de todos. La violencia que ahorita le está sucediendo a otro compañero te puede suceder también a ti. Sí, porque puede llegarse a convertir de manera indirecta en un encubridor, porque o festeja lo que está pasando y lo convierte en un espectáculo, que después lo subirán, ya lo hemos visto también en estos esquemas de las redes, a través del llamado ciberbullying o ciberviolencia que está ahí presente, pero también se puede convertir en un temeroso que si se presenta una situación de este tipo la va a querer rechazar, la va a querer a un lado, entonces por temor no va a denunciar, por temor no va a querer hacer absolutamente nada. Por pertenecer también a un grupo, yo soy de esta bolita, yo me junto con estos amigos, ¿qué van a decir si yo me hago a un lado? Entonces, la valentía de ellos puede sanar todo un ambiente y puede prevenir violencia. Hay veces que se comete la violencia sin tratar de llegar a un grado máximo y por un accidente, por un mal golpe, pues se llega a circunstancias. Ahorita estoy recordando de una chica que le avientan algo, alguna piedra, alguna pequeña, le pega en la sien y fallece, entonces era una violencia menor que circunstancialmente se convierte en una violencia mayor, entonces aquí todos somos importantes, lo que decías, el profesor detectando, hablando con directivos, hablando con papás, puede prevenir esa violencia, el alumno mismo, el alumno, los compañeros, pueden prevenir la violencia, los papás pueden prevenir la violencia platicando entre ellos, participando en las juntas de consejo, participando en las juntas de padres de familia y diciendo, nos hemos enterado que hay violencia, arreglando las cosas civilizadamente y qué mejor, previendo la violencia. Porque aquí entra otra parte que tú has mencionado también ahorita, que es precisamente toda esta comunidad educativa que forma padres de familia, maestros, alumnos, pero junto con ellos también está el cuerpo directivo, que es el que está atrás de todos los profesores, de todos los que componen la plantilla de nuestra escuela y resulta que esta parte académica, esta parte que encabeza el director de cada uno de los planteles, tiene a veces que tomar una dura decisión, como puede ser el de expulsar o el de negar la inscripción o la reiscripción a alguno de los chicos y a veces también puede que le resulte difícil por presiones de papás, ¿no? Efectivamente. Entonces, el directivo tiene que estar consciente de que esta situación que se ha venido presentando es una situación que pone en riesgo a la comunidad, pone en riesgo al propio joven que está ahí, a la jovencita que puede ser en un momento dado el agresor o pueda descomponer de alguna manera, como dice este otro dicho, este refrán popular, que cuando tenemos una manzana descompuesta, una manzana podría, empieza a descomponer a las demás. ¿Puede llegarse a dar ese caso? Claro que sí, y eso es parte importante del papá, de que detectemos, fíjate, el principal problema que tienen los directivos de las escuelas, los propios profesores, es que el papá nunca cree que su hijo pueda ser violento, nunca cree que su hijo pueda haber levantado cualquier tipo de acto indebido dentro de la escuela, piensa que son todos los demás, menos mi hijo, ¿no? Menos mi hijo, entonces, ¿quién sabe con quién se juntará, no? Y cuando se le dice, es que fue su hijo quien empezó, quien generó, no, 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 entonces ya lo traen de bajada, ¿no? Y entonces se vuelve como el sindicalista del alumno, ¿no? Es quien va a abogar, a pelear, lejos de corregir la falla por la que está pasando tu hijo, y ver por qué está actuando violentamente, qué hay detrás, qué estará pensando, qué problemas estará viviendo, lejos de ayudarle al niño, lo perjudica, tratando de arreglarle la vida, y diciendo, mi hijo es totalmente inocente. Sí, porque en este caso, los mecanismos administrativos legales que la escuela tenga, serán obviamente el de suspender, parcial o definitivamente llegar a una expulsión de algunos de los chicos de la escuela, pero en el hogar difícilmente vas a expulsarlo. O sea, sería un caso verdaderamente muy complejo que se diera en una situación de este tipo. Por eso es muy importante que las correcciones y la prevención que se haga en el hogar, como mencionamos al principio del programa, sean importantes, porque ya cuando llegamos a la escuela, ya es otra situación. Estamos pensando que la violencia, por lo general, no sé en qué grado, si ustedes tienen algún dato, va del hogar hacia la escuela, pero también puede venir de la escuela hacia el hogar. Y obviamente viene permeada también por lo que se vive en el entorno social, puede ser que vivamos un entorno violento, y además viene aderezado por lo que sucede en medios de comunicación, en videojuegos violentos, que de alguna manera proporcionan elementos, dan un contexto que convierte esto en algo aspiracional o imitativo para los chicos y que se convierte en un aderezo lamentablemente grave en toda esta situación de la violencia. Así es, efectivamente, Leopoldo. Esto lo debemos de ir dando desde pequeños, desde, decían algunos, desde antes de nacer, desde que están en el vientre, pero todas estas etapas hay que distinguir en qué etapas se encuentra nuestro hijo, porque la educación, como tú sabes, pues debe de ser gradual, en todos los sentidos. Debemos de irla dando gradualmente, conocer en qué etapa que se vive en esa etapa, para ver qué tipo de formación, y también ser sinceros y ver en qué hemos fallado. A lo mejor decimos desde lo básico, lo he fallado porque mi hijo no hace ningún tipo de actividad física y tiene sobrepeso. Bueno, pues hay que sincerarnos y decir, no le he dado una alimentación adecuada, no he promovido el deporte. Lo mismo pasa con los valores. Entonces, ¿sabes qué? Dejé que rebasara, es peleonero, es gritón, es abusivo. Entonces, vamos corrigiendo esa parte para que después no desencadenen este tipo de problemas que ya platicábamos. Esto que mencionas, también me parece algo que debemos de tomar en cuenta, subrayarlo. Ese reconocimiento a la equivocación que como padres de familia hemos hecho, porque bien, sabemos que nadie nos enseña a ser padres de familia, a pesar de que ahora ya hay muchas técnicas y muchas herramientas que como la Unión Nacional de Padres de Familia promueve y en coordinación con la Dirección de Secundarias Técnicas a través de Escuela para Padres, hemos tenido aquí experiencias extraordinarias de papás que han aprendido una serie de técnicas, de elementos, temas como los que hemos tratado aquí ahorita contigo en el programa, que ayudan a mejorar todo este tema tanto en los campos de salud, nutrición, formación, así como de riesgos que se presentan. Entonces, me parece que este aspecto que señalas tú del tema de la reflexión interna, esta retrospección donde yo diga dónde me equivoqué yo también, porque si no queremos entonces echar la culpa, que la culpa es del niño, la culpa es del jovencito, que no me quiero obedecer o entonces además termino culpando a mi cónyuge, a la mamá o al papá, porque pues no pones los correctivos a tiempo, como decías, los límites y las marcas que deben existir ante las situaciones. Así es, y entonces lo que decíamos, entender en qué etapa están y entender también que sobre todo en la adolescencia son cambiantes, no siempre podemos educarlos de la misma forma, por ahí encontramos al papá, a la mamá que dice es que mi hijo era muy bueno y ahora no sé qué le está pasando porque ya no me hace caso, bueno, es que el niño evoluciona y la forma de educar también evoluciona, entonces muchas veces no los vamos a entender, tú tienes hijos que ya pasaron por la adolescencia, ya sabrás, a las que se enfrentan, quien entienda al adolescente que arroje la primera piedra o que escriba el primer libro, aunque sí hay muchos libros ya escritos, entonces saber que son, que están en constantes cambios, que a veces nos funcionan unas técnicas, a ti te funcionan unas que con mis hijos no funcionan, entonces hay que estar experimentando, pero siempre abiertos al diálogo, al respeto, siempre tratar de hacerlo en un ambiente agradable, más que en un ambiente de regaño, en un ambiente hostil, en un ambiente de castigo. Y acompañado, perdón, y acompañado de algún especialista, dependiendo de la situación que se presente, para evitar este tema de los riesgos, entonces, estamos llegando precisamente a una, casi al final del programa en donde podemos nosotros ir recapitulando muchas de estas cosas que se han planteado aquí precisamente sobre la prevención, que es irnos desde atrás, desde el hogar, los papás, el diálogo, la plática que debemos de tener, platicar con nuestros hijos, que los propios maestros también la observación, la experiencia que ellos tienen y fortalecer esa comunicación en la comunidad educativa en la que se encuentran nuestros hijos, porque efectivamente tener hijos en tercero y unos que están entrando en primero, el resultado y la experiencia no fue lo mismo, la mayoría era una chica, el menor es un varón, etcétera, entonces va cambiando y son circunstancias muy distintas para todos, pero creo que cabe también la oportunidad Marco de señalar que en esta parte hay una gran vinculación entre la Unión Nacional de Padres de Familia y las secundarias técnicas a través de la Escuela para Padres y qué podemos, qué se le puede ofrecer a los papás que nos están viendo y que deseen información acerca de ello, dónde contactarlos, cómo contactarlos, qué ofrecen, porque bueno, ya se han dado algunos cursos, talleres con maestros, con la gente que están en las áreas precisamente de orientación, de trabajo social, pero dónde contactarlos, qué hacer para poder continuar y fortalecer esa parte que la Unión lleva, Marco. Efectivamente, mira, lo primero es que aquí la propia dirección de secundarias técnicas imparten por medios de sus escuelas la famosa Escuela para Padres, que entendemos por los mismos papás que han estado aquí en el programa que son muy enriquecedoras, entonces invitar a todos los papás a que participen en su Escuela para Padres, también actualmente estamos dando unos talleres para promoción de la paz, tanto alumnos como a maestros y también a papás, entonces es muy importante que participemos sobre todo en esta época donde estamos viviendo mucha violencia afuera y queremos evitarla dentro de las escuelas. ¿Cómo conectarse con esta institución que es la que tú representas y la que junto con la dirección secundaria tiene este espacio que nos permite llegar hasta todos ustedes y tratar diferentes temas? ¿Cómo entrar en contacto si a lo mejor alguna secundaria lo quiere hacer de manera directa aunque ya hay una relación institucional que es muy buena con la que se trabaja? Pero de repente ¿cómo nos ayudan en esto? ¿Cómo podemos aprender sobre este tema? Efectivamente, el principal consejo es que sea por medio de su dirección para que contacten con nosotros pero también lo podemos hacer directamente con cualquier papá la institución les brinda esa ayuda ese diálogo nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales unpfmx en facebook arroba unpf guión bajo mx en twitter en nuestra página www.unpf.mx y a los teléfonos 55 36 22 28 pero siempre recordando que también por medio de la dirección de su escuela podrían entrar en contacto con la unión sobre todo para hacerlo de manera más institucional la unión está abierta porque tratan entiendo yo con muchos colegios y escuelas públicos y privados a lo largo de todo el territorio nacional y bueno son demasiados con sus delegaciones y representaciones pero hacerlo de una manera institucional como hoy por hoy se tiene pues ayuda muchísimo porque es esa inquietud que nos han manifestado muchos de estos padres de familia que a través de escuela para padres les ha sido de gran utilidad el tener estos elementos que ayuden en los diferentes ámbitos hoy estamos platicando sobre cómo prevenir la violencia desde el hogar en la escuela ante estos momentos difíciles que viven nuestros chicos precisamente en la adolescencia y que de repente como en estos casos hoy que hemos visto en otras noticias se han recrudecido muchísimo Marco ¿con qué nos quedaríamos? ¿con qué cerraríamos? ¿cuáles serían las ideas con las cuales tú dejarías a los papás a los maestros inclusive a los chicos diríamos a toda la comunidad académica para la prevención de la violencia en las escuelas y bueno por supuesto en el hogar? Al papá le recomendamos que eduque que platique que esté al pendiente de toda la labor educativa de los hijos que le dé consejo que esté cercano a ellos al profesor igual que observe que prevenga esas conductas violentas cuando haya un caso citar a los papás y todo para detener la violencia y al alumno sobre todo al espectador que no se quede callado que hable con su profesor con su papá para que les dé consejo y sobre todo pues que enfrenten esta situación eso sería con lo que nos quedaríamos Polo y también por último pues deseando que gane México que al ratito juega perfecto que sea sin violencia bien oye alguna bibliografía algún este complemento que nos pueda servir para esta formación que tú recuerdes algún editorial en fin si mira hay varios libros de la editorial Minos que hablan sobre la educación en la adolescencia Minos Minos con M con M y también por ahí hay un autor que es Tomás Melendo un autor español este que tiene muchos libros alguno que recuerdo es este todos los padres educamos mal pero algunos educamos peor entonces hay toda una gama que bueno que se invite al papá también a a tomar literatura que en muchas ocasiones nos puede ayudar si sin duda alguna también en la escuela de padres lo que hacemos es recomendar alguna revista alguna publicación algún sitio web específico que trate los temas pero pues también siempre este un libro o unos libros ayuda muchísimo para complementar para que ir con una mejor formación cuando tengamos que ir a los cursos para escuela para padres eso nos puede ayudar muchísimo pero bueno pues no nos resta más que agradecerte Marco la presencia la asistencia de la Unión Nacional de Padres de Familia aquí en este espacio que propiamente tiene la Unión y que me encomienda poder conducir gracias a esta relación tan estrecha que tenemos entre la dirección de secundarias técnicas y la Unión de Padres de Familia para poder tratar abordar discutir comentar y buscar sobre todo lo más importante soluciones que nos ayuden en la educación de nuestros hijos en el hogar Marco muchísimas gracias muchas gracias y nos vemos la próxima semana bueno pues agradecemos muchísimo a ustedes yo en lo particular les agradezco el favor de su atención a este programa y les esperamos en la siguiente emisión de Papás Participando donde lo importante de estos que están ustedes que son los papás quienes participan aquí en el foro cuando nos acompañan cuando hay esta oportunidad de diferentes escuelas cuando nos coordinamos para que nos acompañen y allá también desde el dispositivo móvil donde bajan la señal en su laptop su PC su iPhone su iPad y cualquier otro dispositivo móvil que tengan ustedes a la mano que es importante porque sus comentarios sus preguntas todo lo que a través del chat nos llega son también lo que ayudan a ser papás participando y bueno pues nos veremos en la próxima sesión yo termino diciéndoles que la paz es una parte de los eslogans que la unión tiene uno de estos la paz se construye desde la familia muchísimas gracias Marco gracias a ustedes nos vemos en la próxima sesión soy Leopoldo Brito nos vemos en la próxima a la próxima sesión y leopoldo Brito ¡México, médico, médico! ¡México, médico, médico!